Música No sé, yo solo sé que lo trajeron y lo tiraron aquí y cuando llegué ya estaba muerto ¿Cómo te enteras? Me llamaron los vecinos de allá ¿Dónde pasó esto? En, no sé, ya estaban compartiendo en el Bravo y de ahí no sé dónde pasó el suceso Tú dices que estaban compartiendo, o sea, ¿él estaba compartiendo con quién lo mató? No, con sus amigos ¿Cómo se llama la persona que lo mató? Wellington Wellington, ¿qué es? Wellington Imanauri, no me sé el nombre ¿Pero qué datos tú manejas? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué pasó? Porque él lo estaba percibiendo hace mucho Ajá Al muchacho ¿Lo estaba percibiendo por qué? Que aparezca y quiero justicia, que se haga justicia ¿Por qué lo estaba percibiendo? Que yo tenía riña con ellos hace mucho ¿Por qué? No sé decirle, pero que aparezca ¿Cómo era tu esposo para ti? ¿Qué decís de él? Bueno Tranquilo ¿Y a las autoridades? Que por favor hagan justicia Que lo busquen Que lo llevaron al hospital ¿Para quién? No le sé decir porque fue que lo llevaron a un agente ¿Dónde estaba su hijo? Yo no le sé decir porque yo vivo en el campo Y yo lo que estaba era allá en la casa ¿Cuál es el nombre de su hijo? Alexander Paulino ¿Qué trabaja Alexander Paulino? Allá en el campo trabajaba ¿Y la muerte cómo fue? ¿Fue a ti? ¿Cómo fue? Un tiro que le dieron Pero no le sé decir ¿Cómo fue? ¿A usted no tiene ninguna información? No tengo ninguna información De nada ¿Y los demás acompañantes? ¿Qué le pide usted entonces al Ministerio Público y a la Policía? Le pide que le haga noticia Sí Lo que hicieron aquí ¿No tenía enemigo él? Que yo sepa ¿Y problema con nadie? ¿Dónde vivía su hijo? En Azul ¿El nombre de su hijo, señor? ¿Usted es el padre? ¿Te acompaña? ¿Y el nombre de su hijo? Alexander Paulino Pues